Da ole oba, da ole genepa, da ole chumatu, da ole shimaruco Mi que corre cruza, de bote dirico, un barca canante, tía chicha de rimán Si te aterras un perduce, disque el diablo es el sa, da ole oba, da ole genepa, da ole shimaruco Mi que supe ser un antebote dirico, papi marrapello, casta de culuco O regritamento leo de internet, mi que cunchamento, o ratonachi, cu su boca duchito Cada pasa, de un ojo elizade, mi dolor bobega, a mi curva, con tristeza, de mi curaçó Por calzar, y por cambio de bu, su cadera Papi, gol, de gorra, y cruza, de bote dirico, grita, canta con el achuchubi Y reculpa, bote, palo, con calzar, y peña, sollo, sin pisar, de bote dirico Agua Agua Pique, gol, de gorra, y cruza, de bote dirico Agua Agua Si tu, te, 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días